¿Es posible dar a luz a una criatura no humana, tal vez experimento científico, o realmente la naturaleza puede crear estas aberraciones? Como hemos comentado anteriormente, la ciencia descarta por completo la posibilidad que una mujer dé a luz a un animal, pero ha quedado patente que la ciencia hace todo lo posible para ocultar muchos de los misterios que nos rodean o incluso para tapar sus atrocidades en nombre de la ciencia. A lo largo de nuestra peculiar historia, son muchos los casos relacionados con los nacimientos de bebés extraños. Entre los misteriosos casos hay el de una mujer que dio a luz a un niño caballo después de un ritual de exorcismo, o la madre que estuvo embarazada durante 12 meses y que después de 9 horas de fuertes dolores de parto, la mujer dio a luz a un bebé monstruo, que parecía una rata sin pelo, con una cola larga y que murió poco después del nacimiento. Aunque muy posiblemente el caso más espeluznante fue el ocurrido en Arabia Saudita, donde nació un bebé serpiente, tenía la piel verdosa y unos horribles ojos rojos, todo su cuerpo estaba cubierto de lo que parecía ser una especie de escamas humanas. La extraña criatura parecía ser otra cosa más que humana, sin embargo, la criatura nació de una madre normal. Lo más sorprendente fue que días antes del nacimiento, la mujer tuvo un sueño en el que ella estaba dando a luz a una serpiente, y cuando el niño salió, todo el mundo se sorprendió al ver que la profecía de la mujer se había convertido en realidad. Estos son algunos de los casos que han sorprendido al mundo. Muchos creen que son simples noticias sensacionalistas, pero otros están seguros que son casos reales que se han ocultado a la opinión pública para no crear un alarmismo, o incluso para que no se hable de lo que realmente se oculta tras todos estos casos. Y ahora vuelve a repetirse la historia. Una mujer de Indonesia aparentemente ha dado a luz a nada más y nada menos que un lagarto, que ha causado que la opinión pública quiera lincharla por haber practicado brujería. Debi Mubatonis, de 31 años, dio a luz a una lagartija después de un embarazo de 8 meses. Aunque los científicos dicen que no pueden explicar cómo ha sido capaz una mujer de dar a luz a un lagarto, las autoridades han enviado a un equipo de expertos para aclarar el misterio. Mubatonis supuestamente dio a luz a la lagartija el pasado mes de mayo en la aldea remota de Oguenunto, donde una matrona fue la encargada de entregar al lagarto a las autoridades. Pero, aunque muchos puedan llegar a pensar que es un engaño, la noticia del nacimiento lagarto llevó a los lugareños a amenazar a la mujer y a su familia, cruzados de brujería. Además, rápidamente los principales medios de comunicación y las redes sociales se hicieron eco sobre la controvertida noticia. Nunca ha habido un caso probado de un organismo vivo de una especie que da a luz a una especie diferente. Simplemente es imposible, dijo el doctor Mese Ataúba, director médico de la cercana ciudad de Cupán, a los medios de comunicación. Hemos hablado con los lugareños quienes confirmaron que la mujer mostraba todos los síntomas del embarazo y que no parecen estar de acuerdo con la matrona que estuvo presente. Sin embargo, creemos que era solo un embarazo fantasma o pseudosiesis donde no había niños aunque la mujer habría tenido muchos de los síntomas. El doctor Ataúba dijo que un pequeño porcentaje de las mujeres que tienen embarazos fantasmas también experimentan otros extraños síntomas. Dijo que además podría haber habido un poco de flujo durante el nacimiento, lo que podría haber atraído al lagarto y creado la confusión y la creencia de que la mujer había dado a luz al pequeño lagarto. Si no había ningún bebé, podría ser posible que la matrona se equivocara. Concluyó el doctor Ataúba. Por su parte, la matrona Josefine Lidia Ellen Guadu, quien avisó al centro de salud sobre el nacimiento del lagarto, presentó un informe oficial declarando que ella no está equivocada ni está mintiendo y que realmente el lagarto nació de la joven mujer. Les ha hablado su amigo Frank Batista, si el video te gustó dale me gusta y compártelo con tus amigos, comenta y suscríbete para que veas más trabajos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!